Vamos a conversar en dos minutos con Isanami Martínez, desde Madrid. Hola, ¿cómo estáis? Muy bien, súper agradecido. Gracias por dedicarnos un ratito. Nada, un placer, un placer, un gusto. ¿Cómo lo vas llevando? Bien, bien, bien. La verdad que tenemos terraza, lo cual lo hace todo muchísimo más llevadero. Y el niño mayor, que tiene tres años y medio, está encantado con no salir a la calle. O sea, él está feliz. No sé, está como súper adaptado, entonces nos lo está poniendo muy fácil, la verdad. Y el otro es un bebé y nos enteramos. O sea, qué bien. Para los que no te conocen, contales un poco respecto de todo el trabajo que venís haciendo en el desarrollo de contenido online y ayudando a emprendedores a, bueno, justamente entender el lenguaje, que no es el mismo que en el mundo analógico, y de eso un poco vamos a hablar hoy. Para que, bueno, sepan desde qué lugar les vas a estar hablando. Qué bueno. Pues mira, yo, vuestro sector, le tengo un cariño especial porque yo tuve durante seis años un centro de yoga, danza y pilates aquí en España. Entonces, no sé, es un sector que tengo como muy cerca, ¿no? Y estuve, pues, muchos años dando clases. He dado clases desde aeróbic, a pilates, danza del vientre, funky, lo que os podéis imaginar. Y luego, cuando cumplí 25 años, ya fue cuando traspasé el centro de yoga, me mudé a Madrid, estudié el MBA y empecé a trabajar en el sector digital. Entonces, cuando empiezo a trabajar en el sector digital, primero monté un modelo de suscripción, de cajitas para embarazadas y mamás. Y ahí empiezo, sigo dando clases, pero empiezo a dar clases más relacionado con el emprendimiento, con transformación digital, marketing digital, analítica, ese tipo de cosas, ¿no? Y empiezo a dar clases en escuelas de negocios. Clases más teóricas. O sea, como vosotros bien sabéis, pues, entre dar una clase de yoga a dar una clase de analítica, yo creo que las aptitudes que tienes que tener, ¿no? De transmitir, de saber leer a los alumnos, de ver cómo se están moviendo y tal, es la misma, pero, bueno, tiene que cambiar la forma del concepto, ¿no? Y hace unos cuatro años empiezo a dar clases online. Que hasta entonces, todo lo que había hecho alguna vez, un webinar, pero nada así, ¿no? Pero empiezo a dar clases online mucho, ¿no? Y me doy cuenta de que, ostras, yo me consideraba a mí misma una muy buena profesora y, de pronto, online es toda una mierda, ¿sabes? La gente deja de ver los vicios, no consigo, ¿no? Tener ese engagement con los alumnos que tenía antes. Y la verdad que tengo mucha suerte porque empiezo a dar clases en digital con gente que ya sabe mucho de dar clases online. Yo soy formadora en LinkedIn Learning. LinkedIn Learning, ellos compraron Linda.com, que era como una especie de cursera, ¿no? Que traían como mucho know-how de cómo hacer formación digital. Ellos empezaron haciendo muchas cosas de desarrollo, ¿no? Pues, lenguajes de programación o de cómo utilizar Excel, de cómo utilizar PowerPoint y cosas de estas. Pero, bueno, poco a poco empezaron a añadir a la librería conocimientos, pues, un poco más de desarrollo personal. Yo, por ejemplo, de clases ahí, pues, desde la perspectiva antropológica, de cómo gestionar el estrés, de cómo ser más creativos, de cómo encontrar un propósito, desarrollarlo y tal, ¿no? Y entonces, con ellos aprendo un montón porque empiezo a ver que, ostras, lo primero que cambia es la duración, ¿no? Yo, a todo esto, monto The No Talks Life, que es una plataforma de formación para personas o para empresas de temas, pues, como el yoga, pilates, pero también de meditación, también clases teóricas de nutrición. Y entonces, de pronto, yo toda mi vida era offline y, de pronto, entro y empiezo a enseñar online, tanto en LinkedIn como en The Power MBA, que es, no sé si en Argentina se ha llegado The Power MBA. Sí, sí. De Power MBA, que me llaman para que les cree el módulo de emprendimiento. Y lo bueno es que en No Talks, que es la plataforma mía de formación de wellness online, ostras, pues, puedo medirlo todo, ¿no? Y puedo medir hasta qué punto se queda la gente en los videos, qué gente vuelve, qué gente se va, cuántas interacciones tienen. Y yo creo que todo eso me ha dado, pues, mucho del know-how y de las cosas que ahora sé que funcionan y no enseñando en digital. Esa sería como la intro, ahí, súper... Bueno, ahora queremos saber. En la que pueda resumir en un reportaje, en unos minutos. Yo creo que sí que se puede, ¿no? O sea, yo una de las cosas que más intención le pongo cuando estoy dando clases físicas, que los que aquí sois formadores o tenéis profesores en vuestros centros, ¿no?, que dan clases, una cosa imprescindible es estar continuamente monitorizando a todos los alumnos que tienes delante para ver quién tiene tu atención, ¿no? Siempre hay dos o tres personas que pasan, que están en tu clase y pasan de ti o que están con el portátil o con el móvil, pero mantener eso. Claro, cuando tú das clases online, tanto en diferido, como yo grabo unos videos, los subo a una plataforma y la gente los ve, o en un webinar, no tienes eso. O sea, no estás viendo, ¿no?, la interacción. Entonces, pierdes mucha información de cómo de interesante es lo que estás diciendo. Y te puedes enrollar y ponerte a hablar de cosas que a nadie le interesan. Entonces, una de las cosas que contrarrestan eso es hacer los videos muchísimo más cortos. Yo, en mi experiencia, cualquier video de teoría que vaya más allá de los tres minutos, adiós. O sea, en el minuto tres, entre el 70 y el 80% de la gente deja de ver el video automáticamente. Y esto es interesante porque no es un video que están viendo en YouTube, es un video que están viendo en una plataforma por la que han pagado. O sea, esto es gente, pues en el caso del programa que nosotros tenemos, han pagado 125 euros por acceder a un número de videos. Y aún así, si el video teórico dura más de tres minutos, el 80%, chao, apagan y lo dejan de ver, ¿no? De hecho, en LinkedIn Learning, por ejemplo, son muy estrictos con eso. Ningún video puede durar más de cuatro minutos porque saben que es que la gente lo deja de ver, ¿no? Sin embargo, y esto para vuestro sector es muy relevante, las clases más prácticas, pues nosotros subimos un montón de videos de entrenamientos funcionales, ¿no? O de Animal Flow, o de yoga, o de meditación. Claro, ahí cuatro minutos una serie de intervalos de alta intensidad no te da, ¿no? Entonces, ahí hasta los 12, 13, 15 minutos funciona bien. O sea, la gente sí es capaz de estar 15 minutos delante del móvil o de lo que sea haciendo, pues no sé, un Tabata o haciéndose una secuencia cortita de yoga o algo así. Entonces, por ahí sí que yo creo que la gente valora mucho el que sean píldoras cortas que puedan encajar ellos cuando quieran. Entonces, yo diría que la primera recomendación es la duración. Segunda recomendación... ¿Te puedo meter una pregunta ahí? Sí, dale, dale. ¿Da igual en lo que respecta a la duración el aparato que esté usando el receptor? O sea, la duración sería la misma si sé que el receptor va a usar un móvil, que normalmente supongo que usará la mayoría un móvil, a que si la ve en una pantalla más grande. O sea, en ese sentido, pregunto, ¿tiene sentido que el profesor o el docente le sugiera al alumno, mira, estaría mejor que veas esta clase en una tele, en lugar de hacerlo en el móvil o en una PC? Yo, en nuestra experiencia, no hemos visto tanta diferencia ahí, la verdad. Claro, estaréis pensando, ostras, para un, no sé, un contenido, ¿no? Una cosa que es larga de explicar, que no te da tiempo a explicar en tres minutos. Ahí hay una estrategia muy chula que es ese mismo contenido, partirlo en tres, cuatro, cinco videítos, lo que necesites. O sea, tres, cuatro capsulitas de tres minutos, porque eso da la segregación de dopamina. Estas son las explicadas mías antropológicas, ¿no? Pero la dopamina es la hormona que segregamos cuando completamos una tarea, ¿no? Es lo que utilizan, por ejemplo, los videojuegos. Mato un zombi, subidón de dopamina. Mato otro zombi, subidón de dopamina, ¿no? Entonces, está muy bien porque cuando yo corto el conocimiento en tres videos y tú terminas el video y yo al final te lo gamifico de alguna forma en plan, bien, terminaste el video, te das la dopamina y te genera la motivación para ver el siguiente. Entonces, realmente le tienes el mismo tiempo delante del dispositivo que sea, del móvil, de la pantalla, de la tele, pero le tienes enganchado. O sea, las redes sociales nos están haciendo mucho daño porque nos estamos acostumbrando a satisfacciones, a rewards instantáneos. Notificación, like, me han dado like a mi foto, ¿sabes? Es todo como pum, 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 pum. Entonces, nos hemos acostumbrado a ese nivel de dopamina. O sea, cualquier cosa que no nos genere dopamina a ese ritmo, nos aburre, ¿no? ¿Y te da igual la edad? Es lo que estaba justo preocupada. A ver, adultos mayores, muy mayores. O sea, tener en cuenta que lo que nos fastidian son las redes sociales. Entonces, cualquier persona que use redes sociales de forma normal, pues por ahí mi mamá tiene 65 años y pasa a las redes sociales, pero hay gente de 65 años que está todo el día viendo redes sociales. Entonces, es más eso. Dice Cristian, los tres son un promedio. Sí, obvio. O sea, esto es como un promedio de cientos de alumnos, de un montón. Pero mira, como Netflix, justo. O sea, es esa, ¿sabes? De hecho, cosa muy interesante, acaban de lanzar una nueva plataforma de series que quiere competir contra Netflix, que son series, creo que cada capítulo dura ocho minutos máximo. Es como para el binge watching este de los adolescentes que cada vez tienen menos spam de atención. Tienen por ahí. Así que... O sea, entonces, si tengo un contenido más largo, lo divido en cápsulas de hasta tres minutos, ¿más o menos? Sí, idealmente. Luego pregunta el tiempo para las clases en vivo. Ah, claro, las clases en vivo sí tienen que ser más largas, pero para mantener la atención tenemos que utilizar la plataforma que estemos utilizando para webinars o para... O sea, lo ideal sería utilizar una plataforma que te permita interactuar mucho con tus alumnos. Hay plataformas, por ejemplo, que te permiten lanzar encuestas, ¿no? Entonces, tener preparada como una batería de encuestas e irlas lanzando. O sea, tener un poco como eso en la cabeza de que la gente necesita esa gratificación instantánea de que le pasen cosas todo el rato, ¿no? Que estén todo el rato pasando cosas. De que o bien el profesor de pronto les mande como un pequeño reto o un cuestionario que tengan que tal... ¿Sabéis estas encuestas que se hacen en los stories de Instagram de cuánta gente...? Pues que tú solamente contestas para ver qué ha dicho la otra gente, ¿no? Que eres más de piña con pizza o de pizza con piña o de pizza sin piña, ¿no? Entonces le dan como ahí. O sea, tener... Yo daría recomendaciones a cualquier forma de mejorar la participación y esas descargas de dopamina, ese engagement. Y en el caso de grabó un video y lo subo, ahí como no tengo ese engagement, intentar reducirme a los tres minutos para que sea el haber terminado de ver el video lo que me genere esa dopamina. Bien. ¿Alguna otra...? O sea, entonces tenemos... Hablamos sobre duración, ¿no? Fundamentalmente estamos hablando de videos a demanda, en este caso, en los vivos por ahí, que son un poco más largos. Y dijiste que para el contenido 100% teórico, de enfoque principalmente teórico, hablamos de tres minutos. Si es algo práctico, podemos andar entre los 12 y los 15 minutos para, por ejemplo, un hit, ¿no? O sea, un programa, una sesión de entrenamiento. Además de la duración, ¿qué es necesario tener en cuenta? Pues aquí entramos en la parte de transmitir y de comunicar. Entonces, claro, normalmente la postura del profesor, ¿no? La imagen del profesor es una persona por ahí seria, ¿no? Es un tío muy serio que tiene que transmitir mucha seriedad, ¿no? Estamos entrando un poco en la creencia cultural, que es una cosa que los antropólogos también hablamos mucho, de cuál es la creencia cultural de profesionalidad. Entonces, durante muchísimos años jóvenes, no sé en Argentina, pero en España los profesores, mi generación, somos la primera que hemos dejado de llamarles de usted, ¿sabes? O sea, la imagen del profesor es alguien como súper, ostras, súper serio, no sé qué. ¿Qué pasa? Que cuando cambiamos de formato y nos vamos a un móvil, el contenido que nosotros estamos acostumbrados a consumir de forma digital es un contenido mucho más desenfadado. No estamos acostumbrados a ver en la pantalla nuestro móvil o de nuestro ordenador a un señor serio hablando serio. Estamos acostumbrados a que sea un lenguaje interactivo, a que la gente sea como mucho más, ¿no? Más, más, más... Más vulnerable y más real, ¿no? Por ejemplo, pues yo estoy aquí hablando con vosotros, me aparece el gato y os lo presento. Hola, este es esta. Y esto no hace que lo que yo estoy diciendo sea menos interesante. O sea, no es menos interesante lo que os estoy diciendo porque aparezca el gato, porque ahora mismo entre mi hijo por aquí se siente, ¿no? Entonces yo creo que una de las cosas que se está revolucionando es esa imagen de seriedad y de profesionalidad y se está cambiando mucho el lenguaje. Nos estamos acostumbrando a consumir contenidos mucho más dinámicos, mucho más vulnerables, mucho más me equivoco, no pasa nada, soy más cercano, transmito más, ¿no? Entonces yo cambiaría también esa seriedad. Entonces, desde ese punto de vista, porque una... O sea, nosotros hemos visto a partir del cierre de los gimnasios, en España ha pasado lo mismo, y también, o sea, por un lado los gimnasios lo que encontraron como herramienta para mantener el contacto con los clientes fue ofrecerles clases online o clases virtuales, y algunos que no tenían nada desarrollado salieron a hacerlo en este momento, y en el momento, en la primera etapa, por ahí tenían todavía las instalaciones para hacer algo un poco más pro en la instalación del lugar, pero después cuando las instalaciones se cerraron y se prohibió eso, empezaron los profes a transmitir desde el living de su casa. Entonces, ¿vos ves algo negativo en esa improvisación de escenario o al contrario? Al contrario, o sea, yo creo que esto va a hacer que se redefinan todos los códigos, y de pronto, o sea, mientras que el profesor me esté transmitiendo, me da igual si lo está haciendo desde un living feo, bonito, grande, pequeño, o sea, mientras que lo que le estamos, nos estamos forzando a darle mucha más importancia al mensaje, que a, yo por ejemplo, las primeras clases online que daba, tenía muchísimo cuidado de que no se dieran los gatos, lo cerraba todo tal, no sé qué, y al final te das cuenta de que al que está al otro lado, lo que le importa es el mensaje, ¿no? Por ejemplo, Tracy Anderson, la súper entrenadora de las estrellas tal, está grabando las secuencias desde su casa y ves que en los primeros vídeos estaba ella toda como puesta tal, no sé qué, y ahora ella hace los vídeos con sus hijas que salen por ahí, sale el perro tal, no sé qué, pero a los alumnos no les importa, ¿no? O sea, cuando te pones desde el lugar del alumno, yo estoy siguiendo muchas clases online de todo, y me da igual, ¿no? Si se cruza de pronto el hijo del profesor o lo que sea, o sea, a mí lo que me importa es que el profesor me esté transmitiendo, o sea, una de las cosas que los que sois y hemos sido profesores, dar clase cansa porque tienes que transmitir mucha energía, o sea, si yo ahora me pongo a hablaros así y tal, no sé qué, el 80% de la gente que está viendo se va, o sea, pasan de nuestro culo, ¿sabes? Tienes que transmitir, y una de las cosas que te das cuenta cuando das clase con la pantalla es que tienes que transmitir cinco veces más, ¿sabes? Por ejemplo, la profesora de música de mis hijos, ella me decía, y dice, Nami, es que termino las clases online mucho más cansada que las físicas, porque claro, para mantener la atención de ocho niños, si no los tengo cerca, tengo que moverme mucho más y transmitir mucho más y, ¿sabes? O sea, si tú estás haciendo, yo no sé si seguís, hay, hay un, es un chico americano que era bailarín de Lady Gaga, que se llama Mike, no sé qué, si lo buscáis en Google, bailarín de Lady Gaga, directos de baile. Este tío, todas las noches a las 11 de la noche hora España, o sea, que es como a vuestras por la tarde, hace unos directos bailando, él baila, ¿no? Y en la cuarentena empezó con 100 y ahora creo que le ven 15.000 personas los directos, no sabéis lo que es, o sea, yo os invito a que vayáis a verle porque es divertidísimo, pero es un ejemplo perfecto de cómo puedes transmitir energía desde el otro lado de la cámara y conseguir que gente de todo el mundo baile contigo y haga tus coreografías y todo, ¿sabes? Sin perder la conexión, ¿no? Me preguntaban antes un poquito más arriba para las clases de baile para seguir la progresión de los pasos. Si es una clase en vivo, media hora, 40 minutos, puedes tener, yo creo, la atención de la gente y lo ideal es que si tienes poquitos alumnos y puedes hacer un tipo Zoom que tú puedas estar viendo a los alumnos y les puedas incluso corregir. Oye, Antonia, el paso un poquito más a la derecha, ¿no? El girando más tarde, mejor. Si es para enseñar los pasos en bloques, pues lo mismo, hago un bloque, te enseño este paso y luego en el siguiente recuerdo de dónde vino, de dónde vine. Oye, ¿os acordáis el módulo 1 que terminábamos haciendo así? Vale, pues ahora retomamos con esto y hacemos el giro de la cabeza, lo que sea. Ok. Desde ese punto de vista, depende del contenido, por ejemplo, no sé, distancia de la cámara a la que te vas a situar. Sí, es importante que, por ejemplo, ahora yo estoy viendo prácticamente solo tus hombros, pero es importante ver más partes de... Claro, mira, para una clase teórica, por ejemplo, lo ideal sería que me vierais las manos. O sea, para una clase teórica, además yo que uso mucho las manos, me tendría que sentar tipo así, para yo poder explicar y que me vierais las manos, entonces tuvierais como mucha más visión. ¿Contexto? Hay incluso, depende de la plataforma que utilicéis para dar las clases, pero muchas de ellas se permiten tener puesta aquí la presentación que estéis utilizando y ir pasando las slides, pero que siempre tengáis la referencia visual, porque vosotros imaginaros sentarte a ver una presentación que se va pasando sola con una voz que habla. Sí, bueno, ¿qué es lo que pasa con Zoom? Porque en realidad, por ejemplo, cuando pones la función presentación en Zoom, el tipito, el docente te aparece en una esquina arriba muy pequeño, la verdad es que es horrible. Es horrible, claro. O sea, lo ideal es poder, ¿sabes? Utilizar un software que te permita aparecer, que tengas aquí la presentación, incluso que puedas ir intercambiando. Te muestro un momentito la slide, hablo un poco, pero enseguida quito la slide y aparezco yo. O sea, al final la slide, que esto ya es un consejo incluso para el offline, ¿no? Yo ya, mis slides, mis presentaciones es pura imagen, porque al final, si yo tengo una presentación que la gente tenga que leer y tengo a la gente leyendo la presentación en vez de escuchándome a mí, ya les he perdido, porque se ponen a leer la presentación, se ponen a pensar en sus cosas y hasta luego, ¿no? Entonces, las presentaciones, lo suyo es que sean lo más visuales posibles para reforzar el pensaje y procurar, a ver, si son vídeos asíncronos que yo estoy grabando y que luego subo, en posproducción lo ideal es que yo vaya metiendo, por ejemplo, si yo digo ahora, tres puntos importantes y aparece aquí, tucutú, 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 en letras, en posproducción después, ¿no? Hay muchos programitas de posproducción que te permiten hacer todas estas cosas sin saber mucho, o sea, hasta, por ejemplo, Wondershare Filmora, que es muy fácil de utilizar, Adobe ha sacado el Adobe, el Adobe Rush, que cuesta 12 dólares al mes y puedes hacer todo, pero es de verdad muy fácil de usar, o sea, no tienes que verte un tutorial ni nada, ¿no? Entonces, hay cada vez más herramientas que te permiten editarte tus propios vídeos, grabarte, hay muchos móviles que graban ya en 4K, y subirlo a alguna plataforma que te permita conectar, ¿no? El otro día, en un webinar, de hecho, Jorge está por ahí, Jorge Rodríguez Prado, que es un amigo uruguayo que está en Costa Rica, hablaba de una necesidad a la hora de reclutar los futuros profes, de perfil diferente, ¿no? De perfil, entre otras cosas, de un docente que sea capaz de interactuar con usuarios a través de una pantalla. Sí. ¿Qué habría que mirar en un profe, en un docente, en un entrenador, como para saber, bueno, este tipo tiene tela si lo pongo delante de una pantalla? Pues mira... O de una cámara, en realidad. Espera, que estoy enchufando, que me quedas sin batería. Ya. Yo te diría, tiene que tener mucha energía, mucha, mucha energía. Tiene que tener, como decís vosotros, buena onda. O sea, la buena onda se huele, se nota. O sea, la buena onda se transmite y tiene que ser una persona con muy buena onda para que eso llegue al otro lado y haga sentir bien a la persona, ¿no? Porque al final hay una frase que me gusta mucho que es, no recordamos lo que la gente nos ha dicho, recordamos cómo nos han hecho sentir, ¿no? Entonces tiene que ser alguien que te transmita esa buena onda y que tú termines de dar la clase más motivado de lo que empezaste. Si te duerme, tontería, ¿no? O sea, pensad que tenemos tanto contenido a día de hoy a nuestra disposición que estamos compitiendo por la atención de la persona que tenemos delante con Netflix, o sea, nuestra competencia es tremenda. Es la Casa de Papel, una película nueva que ha salido, los niños gritando. O sea, estamos compitiendo con cosas muy buenas. Entonces tenemos que generar mucho, ¿no? Mucho engagement. Mira, nos dice Germán, empatía también, ¿no? Y que sea una persona, la palabra técnica es como vulnerabilidad, pero que sea como muy real, muy cercana, que no le importe, o sea, que improvise mucho porque cuando estás haciendo cosas online, sobre todo en vivo, puede pasar de todo. O sea, puede cruzar un gato por aquí, se te puede caer un foco en la cabeza, o sea, pueden pasar mil cosas. Y tiene que ser una persona que no se bloquee si le pasa eso y se quede rígido y ya pierda el hilo que diga, ay, la mierda, se me cayó el foco un momento, que lo coloque, que vuelva, se sienta, o sea, es con soltura, ¿no? Claro, que pueda repentinizar, que pueda adaptarse a lo que le pasa en ese momento. Que no se tome muy en serio, yo creo que uno de los, que no se tome a sí mismo muy en serio y que no tenga miedo a, pues, que pasen las cosas mal, que se, no sé. ¿Tu plataforma preferida para, digamos, de las que hay disponibles en el mercado que todo el mundo está usando para, por ejemplo, clases grupales? Que es una pregunta que recibimos todo el tiempo. ¿Cuál usamos, cuál usamos? Y se ha hablado ahora tanto de los problemas de seguridad de Zoom, o sea. Pues mira, para clases grupales hay una que además es de código abierto y es, es gratuita y es súper segura, es la típica, es como el Ubuntu, está hecha por desarrolladores, pues, pensando que el código debería ser libre, que no se debería de cobrar, y es ultra segura, que se llama JIT.SI, o sea, J-I-T.SI. El JITSI funciona bastante bien. Para mí, para webinars, me gusta mucho LiveStorm. LiveStorm. Eso está muy bien porque además te permite hacer todo lo de los, las encuestitas, hacer las encuestas, te permite hacer un muy buen funnel, ver muy bien las, las, bueno, las métricas de cuánta gente de la que le has mandado el mail ha entrado, que tiene automatizados. Esto es muy importante, que tengan automatizados los recordatorios de los webinars y que luego se pueda acceder también a ellos on demand. Entonces, yo de todo lo que he visto para webinars, la de LiveStorm está súper bien. Está súper bien. Zoom preguntan que es muy segura. O sea, de seguridad, no sé, o sea, mis amigos informáticos me dicen que me lo desinstalé ya del ordenador, pero tengo mil cosas, o sea, no puedo porque todo el mundo me mandaron un esport. Ok, por Zoom. Pero, pero, pero sí. La plataforma que mencionaste recién, porque ahí lo preguntaron, es Live como Vida, Storm como Tormenta. Storm, sí. Live Storm. Ok. Hemos visto ahora, bueno, con todo esto que está pasando, también empezaron a aparecer una cantidad de, de, como de elementos, accesorios que te permiten, como empezar a profesionalizar un poco la, la puesta en escena, los aros de iluminación, el, el croma atrás. ¿Cuáles son los más básicos que vos sugieres? Pues mira, voy a decir como, me alegra que me hagas esa pregunta, Guillermo, porque además estoy aquí rodeada. Mira, yo os diría que el primer básico es este, ¿vale? Este es, esto es un aro de LED que lo que permite es, te da una iluminación muy completa de la cara, o sea, al final, todos salimos más guapos cuando estamos bien iluminados. Un fotógrafo te diría que la belleza depende de la iluminación, no de la cara que tengas elante, ¿no? Entonces, yo me ilumino bien, me pongo delante del foco, además que se hace un efecto en las pupilas muy chulo, ¿veis? Es como lo llaman los ojos de ángel, que queda como muy, como muy guay. Entonces, lo bueno de un aro de LED de estos, que estos los tienes desde 20 dólares, ¿eh? O sea, esto es muy barato, esto está muy bien. También te hace las veces de trípode, puedes enganchar aquí el móvil. No sé si se ve bien, pero voy a bajar aquí para que veáis. Es como los de maquillaje, justo. Es como los de maquillaje. Entonces, voy a bajar la luz, espérame, para que veáis. ¿Veis? Entonces, esto tiene una zapata que le puedes meter aquí el móvil y luego puedes regular la intensidad y lo puedes regular también de altura, de subir y de bajar, ¿no? A ver, yo aquí tengo el kit completo, que tengo hasta el teleprompter montado con la cámara, pero esto ya es como nivel loco. Sí, pero imprescindible os diría el aro, que son como unos 20 dólares y el coso este. O sea, el coso este es maravilloso. Un coso de estos que te permite enganchar el móvil y te permite, además, enganchar el móvil con esto donde quieras. Esto lo puedes agarrar a una pata, lo puedes poner de pie, como quieras, ¿no? Sí. ¿Micrófono lo usas? ¿El qué? ¿Micrófono? Micrófono, ahora mismo no estoy usando, pero tengo uno. No sé si lo tengo aquí, espérate, para no volver los locos. Vale, hay unos micrófonos. Es que ahora estoy... Espera. Espérame. A ver, este micrófono... Oye, es que bueno, porque me has pillado en mitad de un rodaje, entonces lo tengo todo a mano. A ver, yo ahora mismo estoy otro rodaje y estoy usando un micro con... Un micro de estos de solapa normal, ¿no? De estos de inalámbrico, pero no es necesario. O sea, para grabar bien con un móvil o con cualquier cámara, esto... Esto es un micro de solapa. Este en Amazon cuesta 15 dólares. O sea, es baratísimo y graba fenomenal. Tú te encajas esto aquí. Mira, vamos a hacer la prueba de audio. Le tengo puesto un adaptador porque tengo un iPhone, pero bueno, si tienes un móvil normal lo enchufas donde sea y entonces, en teoría, se me debería de oír mejor. ¿Se me oye mejor? No sé si mejor, distinto. Sí. Lo que pasa es que yo no os oigo porque me tendría que poner auriculares. Pero con esto puedes grabar muchísimo mejor cualquier contenido. Cuesta 15 dólares en iPhone. Uy, en Amazon. En Amazon. Y con esto lo puedo meter también en el móvil. Esto lo puedo meter también en el móvil o en el ordenador. Si estoy haciendo un zumo o lo que sea, me engancho esto en la solapa y ya estoy. Y va como muy bien, ¿no? Luego me preguntaba sobre el croma. Lo del croma es si luego voy a saber editarlo o voy a tener la capacidad de editarlo. O sea, una cosa muy buena. Claro, yo cuando me puse a investigar todo esto me metí en el maravilloso mundo de los streamers. Los streamers estos de gaming. O sea, yo la última vez vi el Fortnite una vez porque los hijos de una amiga mayor estaban todo el día con el Fortnite. Pero con el Fortnite yo no sabía que es que ellos se recortan en la pantalla y aparecen ellos jugando mientras, ¿sabes? Se ve la pantalla mientras que juegan. Pero lo que han conseguido es que han generado tanta demanda que la producción de hardware para hacer streaming súper barato se ha aumentado un montón. Entonces, hoy día tienes paneles de croma detrás que los cuelgas de la pared y los bajas baratísimos en Amazon que te permiten quitarte el fondo detrás. Entonces, puedes hacer Zoom ya te da la opción de quitar el fondo detrás y poner el fondo que quieras. Y muchas plataformas te están empezando a permitir hacer eso. Sé que estás trabajando así que no te quiero robar mucho tiempo más. Te hago dos o tres cortitas nomás y así de nuevo bien puntuales. ¿Qué no hacer? O sea, si lo están haciendo, dejen de hacerlo. No hagan esto, esto y esto más porque no sirve. Vale. No den... O sea, en las clases teóricas, ¿vale? No sigan dando las clases teóricas como las darían en una clase normal con gente. O sea, no porque no llegan, ¿no? Y otra cosa que deben de dejar de hacer, si no están midiendo los resultados de sus clases de alguna manera, ya sea que el programa que están utilizando no les permite ver las estadísticas de hasta dónde vio la gente o no les permiten analizar, ¿no? Cuánta gente se quedó hasta el final o la satisfacción de los oyentes, encuentren la manera de hacerlo. O sea, plataformas como Vimeo, por ejemplo, te permiten, te dan unas estadísticas muy buenas de hasta dónde se han visto los vídeos. O sea, claro, esa es tu nueva forma de medir y de mirar en los ojos de tus alumnos y ver si te están atendiendo o no. El problema es que online lo tienes que hacer a posteriori. No puedes estar dando la clase y mirando, uy, se me está durmiendo la mitad, tengo a 5 de 10 mirando el móvil, voy a cambiar de tema porque esto no va. Bueno, entonces eso lo tienes que hacer a posteriori y utilizar esos aprendizajes para los siguientes clases o los siguientes directos que hagas e ir, ¿sabes?, afinando los temas. ¿Y en una clase de práctica? O sea, porque la mayoría de los que están escuchándote por ahí lo que más hacen es dar clases con el cuerpo, ¿no? Sí. Yo no me olvidaría de que detrás de la cámara hay gente. O sea, todas esas frases de ¡Vamos, chicos! ¡Venga, que te lo tenemos! ¡Venga, un poquito más! ¡Nos quedan tres! ¡Venga, que llega el verano y hay que ponerse el bikini! Bueno, vosotros el invierno. ¡Que llega el invierno y hay que irse a Bariloche a esquiar! ¡Por Dios! Es más, no olvidarse de esas frases porque igual yo me pongo a dar una clase de yoga delante de la pantalla y como no hay gente, me puedo meter en mi momento y olvidarme y dejar de interactuar. Entonces, tener siempre ese chip de imaginarme que en la camaritita pequeñita que tengo delante hay 200 personas. Entonces, intentar seguir transmitiéndoles mucho. Bueno, mil gracias, la verdad. A vosotros, gracias. Valoro muchísimo que nos hayas dedicado este tiempo. Después te voy a llenar de preguntas offline. ¡Ah, claro que sí! ¡Claro que sí! Bueno, muchas gracias. Están todos muy agradecidos y encantados con vos. Mucho... A ver, ¿qué están preguntando? Gracias, María. Que mucha fuerza, mucha salud y ya queda poquito, ya nos queda poco. Bueno, te estamos siguiendo. Chau, chau. Gracias. Gracias a vosotros. Adiós. Chau. Les dije. Les dije que estuvieran enganchados a este vivo, que les iba a gustar y que les iba a servir. Bueno, vamos a ver si logramos hablar con Nisanami de nuevo en algún otro momento. Pero bueno, ahí tienen, Nisanami.es. Síganla, googleenla, tienen la web. Tiene un montón de contenido en otros lados. Así que... Ahí tienen el contacto. Ahora ustedes tienen que hacer el trabajo. Espero que lo hayan disfrutado. Y hablamos más tarde. Chau, chau.